Desolador llanto de Mariana Fabiani ante el testimonio de una joven violada La conductora se quebró en vivo al escuchar el relato de Ana Paula, una niña sanjuanina que fue sometida a abusos, violaciones, torturas y golpes por parte de su padre y su hermano mayor. El vídeo, en la nota. La emoción y las lágrimas volvieron a desbordar a Mariana Fabiani en su programa. ¿Qué es la conductora se quebró en vivo mientras entrevistaba a Ana Paula, la joven sanjuanina que fue sometida a abusos, violaciones, torturas y golpes por parte de su padre y su hermano? La joven sanjuanina que fue un hermano mayor. Nunca podía jugar a nada. Ya no quiero volver a vivir más esa vida. No quiero. Ya no quiero estar más ahí, fue el pedido que conmovió a la animadora del diario de Mariana. Al terminar el desgarrador relato, la joven recibió un fuerte abrazo de Mariana que, con lágrimas en sus ojos, le dijo. La televisión parece un ámbito muy frío, pero esto es de verdad. Te abrazamos en el corte. Vas a salir adelante. A casi diez años de que Ana Paula comenzara a vivir un infierno, finalmente empezó el juicio contra sus padres y su hermano, quienes estuvieron en el banquillo de los acusados. La fiscalía pidió una pena de 22 años de prisión para el padre de Ana Paula, 20 para el hermano y 12 para la madre, acusada de encubrimiento y corrupción de menores. La conductora se quebró en vivo al escuchar el relato de Ana Paula, una niña sanjuanina que fue sometida a abusos, violaciones, torturas y golpes por parte de su padre y su hermano mayor. El vídeo, en la nota. La emoción y las lágrimas volvieron a desbordar a Mariana Fabiani en su programa. La conductora se quebró en vivo mientras entrevistaba a Ana Paula, la joven sanjuanina que fue sometida a abusos, violaciones, torturas y golpes por parte de su padre y su hermano mayor. ¿Por qué? Nunca podía jugar a nada. Ya no quiero volver a vivir más esa vida. No quiero. Ya no quiero estar más ahí, fue el pedido que conmovió a la animadora del diario de Mariana. ¿Por qué? Al terminar el desgarrador relato, la joven recibió un fuerte abrazo de Mariana que, con lágrimas en sus ojos, le dijo. ¿Por qué? La televisión parece un ámbito muy frío, pero esto es de verdad. Te abrazamos en el corte. Vas a salir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A casi diez años de que Ana Paula comenzara a vivir un infierno, finalmente empezó el juicio contra sus padres y su hermano, quienes estuvieron en el banquillo de los acusados. La fiscalía pidió una pena de 22 años de prisión para el padre de Ana Paula, 20 para el hermano y 12 para la madre, acusada de encubrimiento y corrupción de menores. La fiscalía pidió una pena de 20 años de prisión para el padre de Ana Paula, 20 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 para la madre, acusada de encubrimiento y corrupción de menores.